Cuida tu sonrisa es presentado. Cuida tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Gracias por estar aquí. Bueno, sí, teníamos dos meses casi de no estar aquí. Bueno, en diciembre, luego enero. Así es que ya nos tocaba volver y seguir tratando de explicar o tratando de ayudar a las personas que sepan un poquito más de cómo ayudar. ¿Qué pueden hacer cuando tengan una necesidad odontológica, al fin y al cabo? No, la educación. Y saben que el doctor, además de ser un excelente especialista, también es maestro. Hay que aprovecharlo. Pregúntele lo que usted desee a través de las redes sociales de Bosteve o bien a través de las redes sociales de Clínica Biodental. Doctor, ahí, ¿sabe qué? Yo quisiera que también usted me ayude, doctor, porque todos los temas que abordamos acá es porque la audiencia lo pide. Pero si usted quiere un tema en específico, escriban a las redes sociales de Clínica Biodental para que el doctor igual con su petición en la próxima edición traemos esos temas que sean de interés para todos ustedes. Doctor, hoy hablando sobre esas medidas de bioseguridad en Clínica Biodental, realmente muy importante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Sí, a ver, aunque hay gente que se ha relajado, desgraciadamente, con esto de la pandemia y lo del virus, al final no hay que bajar la guardia, sobre todo si vas a una clínica odontológica, porque en una clínica odontológica te están trabajando la boca, no solamente a vos, sino a un montón de personas. Entonces, tenés que asegurarte que donde te estén atendiendo lleven ciertos protocolos que no podemos obviar al momento de trabajar, porque de lo contrario hay un riesgo de infección y nadie se quiere infectar. Es siempre bueno de que las personas sepan cuáles son esas medidas y que ellos las exijan de cierta manera, porque de lo contrario nadie se quiere enfermar. Doctor, le voy a decir que estoy contenta porque estamos viendo en imágenes la clínica, hemos querido todos verla, sobre todo porque me gusta muchísimo que el doctor trabaja con temas de tecnología e innovación, siempre dando lo mejor para los clientes y por ahí veíamos en imágenes, le vamos a volver nuevamente a ver sobre todo lo que han hecho y sobre todas las medidas, doctor, desde la entrada. O sea, cuánta responsabilidad realmente que tienen ustedes con sus clientes. A ver, sí, es un sinnúmero de cosas que se han tratado de hacer por mejorar, cuidarnos a nosotros, cuidar al paciente, que toda la gente, no solo los que trabajamos ahí, sino que la gente que nos visita se sienta lo más seguro posible. Lo que hemos visto en el video que están pasando es que desde la entrada, bueno, viene acompañado una persona en entrada que te abre la puerta, te indica qué hacer, el uso del alcohol gel, pasas a la sala de espera, la sala de espera está independiente del resto de la clínica, no está mezclado con la recepción. Eso es importante porque lo que queremos es aislar espacios y lo que queremos es que no haya el mismo circulación de aire en toda la clínica, sino cada espacio que sea independiente, cada espacio que tenga filtros de aire, de purificación de aire. En el área de recepción, si vamos ahí donde se está sentando la paciente, es suficientemente amplio y grande para que no haya, no tenga que estar sentado junto a otro paciente. Tratamos de no, de la aglomeración de los pacientes y disminuirlos. Si estás video dental, te vas a dar cuenta de que lo más que vas a encontrar es una persona más en la sala de espera, con lo cual no queremos esa sala de espera llena. Una vez que pasas, el paciente siempre, o a mí me pasa, vas a algún lugar y andas con tu mascarilla y no sabes qué hacer con ella. No sabes si la guardas, dónde la pongo, qué hago con ella. Bueno, con nosotros, como vimos ahí en el video, una vez que el paciente se quita la mascarilla, lo ponemos en un aparato que te lo esteriliza. Entonces, mientras te estamos trabajando, nosotros te estamos esterilizando tu mascarilla. De esa manera, nadie la toca, vos no la tienes que tener, uno no la tiene que tener consigo mismo, y nosotros te la estamos esterilizando. Toda la clínica tiene filtros de aire, que son, no es cualquier filtro de aire, sino los que pusimos nosotros son algo que se llama unos filtros de EPA H13. Hay unos que se llaman True EPA, pero estos son de uso doméstico. Los que nosotros pusimos son de uso hospitalario. Eso significa que la purificación de aire es a nivel hospitalario, que es la mayor concentración que hay. Como vemos también en el uso del personal, para cualquier procedimiento usamos batas desechables estériles, las caretas, las gafas, doble mascarilla. Usamos doble succión. Los suelos que nosotros tenemos son antibacterianos. Creo que somos la única clínica dental ahora mismo en Nicaragua que tiene los suelos antibacterianos, que son los epóxicos. Ahí es donde te decía lo de la mascarilla. El paciente se le busca cómo también recordar con todas las medidas también en el momento de que es atendido. Se le pide al paciente que se enjuague previo a ser atendido también con peroxido de hidrógeno. Este es un líquido, el peroxido de hidrógeno, que normalmente lo conocemos como agua oxigenada. Pero la ventaja que tiene el agua oxigenada, que ya sabemos de que desinfecta, pero también nos desinfecta la boca. A unas concentraciones adecuadas, unas concentraciones que nosotros preparamos previamente, pero esta agua oxigenada o este peroxido de hidrógeno lo que hace es disminuir, es el líquido que mayor disminuye la cantidad de virus en boca y no es tóxico. No es tóxico ni para el cuerpo ni es tóxico para el medio ambiente. En muchos lugares, si visitamos Nicaragua o en diferentes lugares, purifican todo, limpian todo con amonio coternario. El problema del amonio coternario es que es tóxico para el ser humano y es tóxico para el medio ambiente. Nosotros purificamos todo, también lo vemos en el video cuando estamos aplicando unos vaporizadores, usamos el peroxido de hidrógeno. El peroxido de hidrógeno mata el virus, mata bacterias, no contamina el medio ambiente y no nos perjudica nuestra salud. Entonces, son pequeños detalles que al final hacen la diferencia. Y todo ese, todo ese, todo ese, todo ese, diferentes opción, no opción, todo ese diferente grupo de, de, de. Doctor, pero es que ustedes siempre pensando en su, en, 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 en el paciente. Yo estoy atenta, doctor, escuchando cada una de lo que, de que usted está explicando y realmente, o sea, además de eso tener también una inversión, pero todo eso es por la seguridad del paciente. Y me encanta la responsabilidad y el compromiso que ustedes tienen. Realmente son profesionales comprometidos, que aman su trabajo, que aman a, 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 a las personas. Y me gusta y los felicito, doctor. Realmente nosotros tenemos por ahí, tenemos, eh, una espera, sobre todo porque queremos visitar la clínica para mostrarle a ustedes también, eh, a más profundidad sobre cómo han trabajado en la clínica, en la remodelación. Y me encanta que el doctor Gonzalo Barquero nos traiga esta primicia, doctor. Yo estoy fascinada, sobre todo, de estar viendo las imágenes con la responsabilidad y todo ese compromiso. Pero, ¿cómo están trabajando con las citas, doctor? Ok, las citas siempre son previas citas. Eso, desde siempre, nunca, nunca hemos trabajado, siempre hemos trabajado dándole como su espacio a cada paciente. Así que, en ese sentido, eh, nos contactan, nosotros coordinamos la cita con el paciente, la hora, la hora, el día que le venga mejor. Y en base a eso lo vemos. Y, por supuesto, eso, evitando de que haya mucha gente. Dentro de lo que me comentabas de que, hablando también de la bioseguridad, no solamente nos preocupamos por el paciente, no solamente por nosotros, sino hay que también pensar en el medio ambiente. Una de las cosas que nosotros hacemos es de que todo lo que es material desechable, todo lo que es material que lleva material orgánico, sangre, etc., va incineradora. No va a la basura común, no va, no va, no solo lleva el camión de basura, sino eso, mediante una empresa, se hace la incineración de todo esto. ¿Por qué? Porque de esa manera, desgraciadamente, en nuestro país hay personas que tocan la basura y no queremos que se exponga nadie a ningún tipo de patógeno, a ningún tipo de virus, bacterias, etc., que podríamos nosotros generar. Entonces, al final, todo nuestro, no solamente pensamos en los pacientes, no solamente pensamos en nosotros, sino también hay que pensar en todo el resto de los nicaragüenses. ¿Cómo? Nuestro medio ambiente, cuidarlo, en Nicaragua solo tenemos uno. Y queremos eso, de que también nadie más se infecte por culpa de que haya manipulado una bolsa contaminada con algo. Tienes razón, doctor. Doctor, algo que me han preguntado a través de mis redes sociales, y me gustaría, voy a aprovechar que está usted, las especialidades, doctor, que ustedes tienen en clínica biodental. Muchos me han dicho, por ejemplo, necesito llevar a mi niño. Me gustaría que usted nos pueda compartir un poco más sobre esta información. Sí, ya nos han visitado de la clínica otros especialistas. Yo, por lo general, soy yo el que vengo, pero realmente hay todo un equipo detrás mío. Pues hay un pediatra, que es el doctor de los niños, que es el doctor Michael Rivas. Tenemos Maxi Lofacial, el doctor Castillo. Tenemos dos ortodoncistas, la doctora Miranda y la doctora Alvarado. Tenemos un periodoncista que es Iván Madrid, que ha venido varias veces. Entonces, estoy yo, está endodoncista, que es el doctor Silvio Caldera o Beverly Valtamirano. Está doctora General. Así es que sí, al final somos una gran familia pensando en la necesidad de cada uno de los pacientes. No todo lo puede hacer una sola persona. Es imposible. Todo lo que es medicina hoy en día, necesitas hacerlo en equipo, necesitas hacerlo, el que tenga el expertise en algo, que se dedique a eso. Ustedes son un equipazo, doctor, completo. Me encanta, clínica biodental, doctor. Y para finalizar, doctor, hay mucha información, pero qué bueno que lo vamos a tener todos los miércoles acá en Compartiendo con Voz. Cada vez vamos a hacer algo distinto para que usted esté pendiente en el segmento Cuida tu Sonrisa. Doctor, como a veces me escriben a través de las redes sociales, personales, sobre temas o sugerencias, ¿de qué manera pueden hacer para que les llegue directamente a usted? Ok, ya saben, nos pueden escribir, que igual nos escriben, ya sea en las redes, que es biodental en Facebook, o nos pueden, el website, que es biodentalnicaragua.com, nos pueden, en Instagram nos pueden contactar, o nos pueden llamar al 2270, 7256, de lunes a viernes, a partir de las 8. Así que al final tampoco hay donde perderse. O sea, si uno pone biodental Nicaragua, ahí aparecemos. Y no se va a perder igual si llega a la clínica. O sea, en imágenes aparece la dirección, pero doctor, me gustaría que nos la vuelva a compartir. Es Vía Fontana Norte, de los semáforos de Invercasa, 700 metros al sur, sobre la calle principal de Vía Fontana Norte. Muy bonita su página web, doctor. Muy gracias. Linda, linda. Hoy la estuve viendo y me encantó. Está muy bonita, muy completa la información, y sobre todo las fotografías que están ahí también son muy profesionales. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo espero el próximo miércoles con más temas de interés para nuestra audiencia. Ok, gracias, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hacemos una pausa comercial, volvemos con más.